Como olvidarme yo de mi tierra, lugar de fe y cosas muy bellas Lugar que me dio el primer respiro y aquel pueblito me dio nacer Mi vida está en esta bella tierra, de gente linda, de gente buena Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que se olvida de donde se viene Es como un vientre, es tierra que me dio crecer La familia es la base de la sociedad Simboliza el amor, la convivencia y el respeto que se puede dar entre una persona y otra Un gran país para florecer Y orgulloso de esas raíces, de nuestra gente y de sus matices Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que se olvida de donde se viene Es como un vientre, es tierra que me dio crecer Es algo increíble, pero ella nos decide en el sentido que ahí hay de amor donde está la paz Entonces ahí es un conjunto de personas que viven mutuamente Que así puedan ayudar también a que nuestro país y a nivel mundial haya un desarrollo fundamental Pero también decía que hay familias también que no, aunque no sea de sangre Pero sí pueden ser mi familia Depende del amor, del cariño que me dejo Podemos ser familia Ah, como nosotras ¡Gracias! ¡Gracias!